La Procuraduría General de la Nación dio a conocer un veredicto sancionatorio en contra del senador Didier Lobo a una investigación que se desprendió de una presunta responsabilidad en el sobrecosto de paquetes nutricionales adquirido en la época que ejerció como alcalde de la Jagua Ibrí con el Cesar en el año 2002 al 2015. Primero que todo aclarar que eso no es el país, que lo quisieron satanizar desde el inicio, desde el 2015, que yo era alcalde como si fuese PAE, eso no es PAE, eso es un programa de suplementación, nutrición y alimentación de paquetes y lo han querido mirar cuando hablan de sobrecosto porque comparan cuánto vale aquí una avena y cuánto lo vendió el municipio, lo pagó el municipio. Pero esto tenía unos componentes, que es lo que siempre hemos nosotros discutido y siempre nos han violado el debido proceso, que son la carga impositiva, que son todo el tema de un programa donde tiene que ver con transporte, con empaques, con tallaje de los niños, con pesaje de los niños, era un programa donde tenía un número importante de profesionales para sacar a los niños de estado de desnutrición. Entonces no es simplemente como que en el supermercado vale una avena o un litro de aceite 5 mil pesos y el municipio lo pagó en 8 mil, pues 9 mil, cuando es un aceite, aceite de soya o aceite o harina precocida, no es un aceite de oleoflor, por poner un ejemplo, tenía unos componentes que cumplir, nutricionales, y es allí donde nosotros estamos tranquilos frente a la defensa, frente a lo que hemos hecho. Y bueno, ya en la Contraloría nos permitieron explicar de manera clara y esperamos que en la Procuraduría, en lo que tiene que ver ahorita con el derecho que nos asiste, el señor Procurador revise y tenga bien que se caiga esta decisión que se ha tomado. Pero si en el peor de los casos no se diera, por un tema pecuniario también, para tranquilidad de los cesarenses frente a la credencial que hoy ostentamos para este departamento. Por este caso que también ocupó a la Contraloría General de la Nación, el senador Didier Lobo fue asuelto por parte de este, el máximo organismo de control fiscal, al desvirtuar el hallazgo que se le imputaba. Primero que todo, decirle a los cesarenses que yo soy respetuoso de las decisiones de los órganos de control. Segundo, eso fue un fallo que salió de un proceso que yo tenía en la Procuraduría de cuando fungía como alcalde por un proyecto de paquetes nutricionales. Eso es un fallo de única instancia, ya que yo tengo fuero y a mí me sigue el procurador, donde sale por seis meses de suspensión del cargo cuando yo era alcalde. No afecta para nada mi actividad política ni lo que hoy ostento como senador de la República. Eso en última se convierte en pecuniario y tendría que entrar a pagar el valor de seis salarios o seis sueldos cuando yo era alcalde, pero tengo un recurso de reposición que sé que en el recurso de reposición ya están trabajando mis abogados y ahí se tiene que caer ese proceso. ¿Por qué se tiene que caer? Porque han violado un debido proceso mío y porque ya incluso la Contraloría cerró con fallo absolutorio en el caso mío. O sea, me fallaron sin responsabilidad. Entonces, ahorita con el recurso de reposición le pido al procurador que revise su fallo. Ellos hacen una sala, revisan el fallo para ver si está de acuerdo o lo pueden dejar en firme nuevamente con el recurso de reposición de seis meses que me tocaría pagar seis sueldos de cuando yo era alcalde o pueden efectivamente acoger o revisar mi petición que he venido haciendo desde hace más de un año y medio en la Procuraduría. De esta manera, el senador Didier Lobo da a conocer frente al pronunciamiento del órgano de control, autoridad de la cual es muy respetuoso, que actuará en derecho y hará uso del recurso de reposición que se permite. Entonces, no afecta para nada mi curul. Sigo fungiendo como senador sin ningún problema y sigo ejerciendo la política sin ninguna inhabilidad porque ahí por eso no habla de inhabilidad. Habla simplemente de suspensión. Asimismo, esta decisión en contra del senador Didier Lobo no interfiere en el desempeño como senador de la República, es decir, no procede inhabilidad en su contra. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276